Día 30 San Maximiliano Colve Tres palabras resumen lo que aprendimos de San Maximiliano Colve 1. El misterio 2. La milicia y 3. El amor Reflexionemos sobre cada una El misterio ¿Quién eres o Inmaculada Concepción? San Maximiliano nos da la clave de este misterio El Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada y María es la Inmaculada Concepción creada Ella está perfectamente unida al Espíritu Santo que fue concebida sin pecado Nunca pecó y siempre hace la voluntad de Dios a la perfección Permite que el Espíritu Santo la eclipse que tome posesión de su alma y que dé fruto a través de ella El Espíritu Santo se deleita en trabajar siempre en y a través de María con el fin de salvar a las demás criaturas hechas a imagen de Dios Primero obrando en la encarnación en su vientre y luego haciendo uso de ella a fin de formar la imagen de su hijo en todos los bautizados Si bien Colve nos da la clave del misterio no lo descubre del todo En cambio, nos invita a reflexionar con más profundidad sobre la relación entre María y el Espíritu Santo Una relación que va aún más profundo que la del matrimonio El nombre Maximiliano significa el máximo San Maximiliano Colve recibió este nombre porque sus superiores reconocieron sus grandes dones naturales y espirituales Él lo aceptó porque correspondía a lo más profundo de su corazón No quiero dar a Dios solo una gran gloria, sino la máxima gloria Colve reconoció que la mejor manera de dar gloria a Dios es unirse a la criatura que más perfectamente glorifica a Dios María Inmaculada También reconoció que el modo de rendir la máxima gloria a Dios no es haciéndolo una sola persona sino de todo un ejército, milicia, de personas De hecho, quería que este ejército de la Inmaculada la milicia Inmaculada inspirara al mundo entero a ofrecer la máxima gloria a Dios por medio de ella y lo más pronto posible Aunque la meta del programa de Colve es la conversión de todo el mundo empieza con uno mismo Debemos primero ofrecernos por completo a la Inmaculada como su posesión y propiedad suya y permanecer en unión con ella totalmente dependientes de ella Luego, debemos inspirar a otros a ofrecerse a ella y a vivir en completa dependencia de ella a fin de que los utilice como instrumentos consagrados para llevar todo el mundo al corazón misericordioso de Jesús En la milicia Inmaculada, la materia son los miembros todos aquellos que desean rendir a Dios la mayor gloria posible sin limitaciones, por medio de la Inmaculada el amor Colve siguió unido a María por una dependencia de amor nos dice que también debemos amar a la Inmaculada ¿Cómo? dependiendo de su poderosa intercesión sintiendo su atención tierna hablándole con el corazón permitiéndole que nos guíe recurriendo a ella para todo y confiando completamente en ella recuerda sus palabras mis queridos, queridos hermanos nuestra querida Madrecita María Inmaculada puede hacerlo todo por nosotros nosotros somos sus hijos diríjanse a ella ella triunfará en todo cuando experimentamos la atención tierna de María nos enamoramos más de ella más tenemos que hablarle tenemos que pedirle pero ¿qué pasa? si incluso después de muchas señales de su amor y atención aún no sentimos amor por la Inmaculada ni su amor por nosotros Colve explica lo siguiente pero no se aflijan nunca si no sienten tal amor si quieren amar esta ya es una señal segura de que están amando pero se trata solo de un amor que procede de la voluntad también el sentimiento exterior es fruto de la gracia pero no siempre sigue inmediatamente la voluntad puede venirles queridos míos un pensamiento casi una triste nostalgia una súplica, un lamento ¿quién sabe si la Inmaculada me ama todavía? hijos amadísimos se lo digo a todos juntos y a cada uno en particular en su nombre anótenlo bien en su nombre ella ama a cada uno de ustedes los amo mucho y en todo momento sin excepción alguna esto se lo repito en su nombre oración del día dedica el día a reflexionar sobre la enseñanza mariana de San Maximiliano Colve tal como resume en estas tres palabras misterio, milicia y amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Gracias.